Los equipos de rescates indonesios han encontrado este miércoles la cola del avión de AirAsia en el fondo del mar de Java, donde el aparato se estrelló el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo, según han informado las fuentes oficiales. Los servicios de búsqueda se intentan aún identificar los restos. La misión entra hoy en su décimo día. 39 cadáveres han sido ya recuperados.